¿Qué tal amigos de Comunique Informa? Muy buenas noches, les saluda Luis Alberto Rivas, buenas noches Nacho, buenas noches Fabiola. El tema de hoy es el turismo en Yucatán. Hay una inconformidad por parte del sector turismo en nuestro estado porque el recurso que se apta del tres por ciento que pagan de su cuenta en los hoteles los turistas se reserva para promoción turística de nuestro estado. En este caso, la Secretaría de Fomento Turístico presidida por Saúl Ancona Salazar realizó una licitación hace algunas semanas y resultó ganadora la empresa MPG, empresa que no es yucateca, que presiden Ricardo Cárdenas y Jorge Cadena. Curiosamente y aparentemente están ligados personal o por negocios con Santiago González, director de promoción turística de la Cefotur. Creo que hay que tener cuidado con esto, hay que ser muy cuidadosos, ojo señores del gobierno, la sociedad civil cada día está más observante, más cuidadosa y creo que debemos de ser pulcros en nuestros procesos administrativos públicos. Muchas gracias, buenas noches.